La filosofía gnóstica enseña que si para procrear una criatura humana, un ser humano, se necesita solo un espermatozoide, nos conseguimos con un detalle muy importante, que en un acto sexual, en un acto de una unión de una pareja, se pierden millones de átomos energéticos en una eyaculación seminal. Entonces, si el ser humano aprendiese o tuviese la capacidad de, utilicemos un término muy común, de dejar de derrochar su energía vital, podría tener una mayor capacidad de entendimiento, de comprensión, una mayor capacidad de visión de lo que es la misma vida. Y de qué, digamos, utilicemos este término, y de qué maravillas podrían sucederse y realizar dentro de sí mismo, teniendo ese cuido. Pero el cuido no es solo seleccionando determinados tipos de alimentación. El cuido es aprendiendo a tener un uso sabio, inteligente, de lo que es la energía creadora dentro del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias!